Música Mi acordeón está muy triste, porque tú ya no lo escuchas Mi acordeón está muy triste, porque tú ya no lo escuchas Y en sus tonos va diciendo, las penas que estoy sintiendo Y en sus tonos va diciendo, las penas que estoy sintiendo Vuelve pues vidita mía, a calmar esta pasión Vuelve pues vidita mía, a calmar esta pasión Mi acordeón muere de pena, y también mi corazón Mi acordeón muere de pena, y también mi corazón Mi acordeón muere de pena, y también mi corazón